Casi un mes después de la explosión que asoló Beirut, la vida de Yad Jardini sigue destrozada. No tiene apenas heridas visibles, pero al igual que para miles de beirutíes, las mentales se quedarán para siempre porque nunca serán capaces de olvidar lo que sucedió el pasado 4 de agosto. Toda su familia estaba en el momento de la explosión en el hogar y ahora su hermana pequeña se niega a volver a esas cuatro paredes que están arreglando. La situación de la familia Jardini no es única. De acuerdo a un estudio preliminar sobre el impacto psicológico de la explosión realizado el 17 de agosto, el 80% de los afectados admitieron estar alerta ante cualquier ruido o peligro, así como un 79% declararon sentir depresión o decaimiento. Además, un 74% se muestra nervioso o con ansiedad, mientras que un 66% no puede detener o controlar esa ansiedad. Por ello, la salud mental se ha convertido en una de las prioridades para ONGs como médicos del mundo que se enfrentan a una situación dantesca, como explica su coordinadora de emergencias, Tina Miñana. La situación es realmente muy dantesca en el lugar donde, bueno, para Israel, en las zonas afectadas. Y bueno, la idea es seguir trabajando para que se pueda reconstruir no solo los edificios, sino también las personas. La explosión que mató a 182 personas hirió a más de 6.000 y dejó sin hogar a unas 300.000. Se une además a la incertidumbre que ya azotaba previamente al Líbano, castigado por la peor situación económica desde el final de la guerra civil que acabó en 1990 y la pandemia de la COVID-19.